Y entramos de lleno a la columna de Alicia Castro, pero antes de escucharla, Alicia, vamos a escuchar al senador Oscar Parrilli, se acuerdan, lo conocen, fue ministro del kignerismo de Néstor y Cristina, ayer en el Senado con una cuestión de privilegio que tiene que ver con el tema que hoy va a desarrollar Alicia Castro sobre esta intromisión del seguramente futuro embajador, no sé qué otra opción habrá para evitarlo, de Estados Unidos en la Argentina. Escuchamos a Parrilli. Quiero plantear una cuestión de privilegio contra el ciudadano americano Mark Stanley, que de acuerdo a informaciones ha sido designado por el presidente Biden como futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina. Y en la audiencia que tuvo ante el Comité Evaluador de Relaciones Exteriores del Senado, para que le dieran el acuerdo, me parece que ha, o ha pronunciado, o ha realizado declaraciones que nada condicen con lo que tiene que ser un embajador para lograr respeto entre los países al cual represente y al cual va a representar. Ha dicho que lamentablemente la Argentina está experimentando importantes desafíos económicos, incluida una enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional y una prolongada recesión. ¿Y qué responsabilidad de los líderes argentinos llevar adelante un plan macroeconómico que devuelva estabilidad al país y la consagración de un acuerdo con el Fondo? Luego, más adelante, hace otro tipo de consideraciones. A lo mejor queriendo hacer un chiste, dijo que la economía argentina es un hermoso autobús turístico al que las ruedas no le funcionan correctamente. Lo primero que quiero decirle al señor Stanley es que si las ruedas no funcionan correctamente es porque alguien a lo mejor las pinchó y le tiró clavos. En eso tiene mucho que ver el gobierno anterior de los Estados Unidos y al gobierno anterior que estuvo en la Argentina hasta el 10 de diciembre del 2019. Y se debe concretamente a ese famoso crédito que el Fondo Monetario Internacional le dio al gobierno argentino que fue dado incumpliendo todas las normativas del Fondo Monetario Internacional, incumpliendo además todas las normas administrativas internas que rigen en la Argentina para tomar créditos, que incluso ha merecido que exista una causa penal. Esta cuestión de privilegio que quiero plantear es para decirle que los argentinos, por lo menos un gran sector de los argentinos, nos merecemos respeto, nos merecemos consideración y no necesitamos que venga un ciudadano norteamericano a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Pero decir que este gobierno, el presidente Alberto Ferrandi y Cristina Kirchner, no vamos a admitir de ninguna manera una actitud de este tipo. Y solamente recordar para la historia que ya hubo un Braden que formó la Unión Democrática y fue a elecciones alentando a la oposición en contra del Perón y al cual, igual que a Macri en el 2019, le ganamos. Gracias, Presidenta. Bien. Ahí teníamos a Parrilli y ahora tenemos a Alicia Castro. ¿Quién era Braden? Alicia Castro. Sí, me parece muy atinada, muy oportuna la intervención del senador, del compañero Oscar Parrilli, planteando una cuestión de privilegio, ¿no? Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, nominó a principios de agosto a Mark Stanley para que se convierta en embajador en Argentina. Es un abogado litigante de Texas y activista político líder de la comunidad judía. No tiene experiencia diplomática, pero alguien lo debiera de instruir sobre los límites que tienen los embajadores. Que tenemos, puedo decir, porque fui 11 años embajadora. Y el límite, así como se otorgan inmunidades y privilegios, el límite es no inmiscuirse en cuestiones internas de los países. Está expresamente prohibido por la Convención de Viena, en el artículo 41, que dice, lo voy a citar, sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Imagínense, amigos, compañeros, compañeras, si por ejemplo cuando a mí me designaron con el alto honor de ser embajadora en el Reino Unido, y yo sea de paso, y una nota feminista fui la única embajadora, mujeres 40 embajadores que pasaron por el Reino Unido, y yo cuando di mi propuesta en mi plan de trabajo en el Senado, como tenemos que presentar también en la Argentina, así como hizo Stanley ahora, hubiera dicho, por ejemplo, como dijo este futuro embajador, que la Argentina era un bus turístico, pero con las ruedas dañadas, hubiera dicho, por ejemplo, que el Reino Unido es una carroza muy bonita, pero con ruedas destruidas, que tendrían que salir de Afganistán, y que tendrían que permitir la separación de Escocia, y que no tendrían que salir de la Unión Europea, y que nosotros nos íbamos a ayudar a eso. Por ejemplo, obviamente no me hubieran dado el placer en el Reino Unido, porque está expresamente prohibida la injerencia y la intromisión partiendo del principio básico de igualdad jurídica de los estados. Ahora, ¿qué ha dicho este hombre, además de la grosería, porque no puede calificarse de otro modo de comparar a la Argentina con un bus turístico? Dijo que Argentina es el segundo país más grande de América Latina, es un socio nuestro en el hemisferio, y tiene la intención de hacer sus esfuerzos para promover asuntos de interés arraigados en valores comunes. Esto es parte de la percepción de que los Estados Unidos, y la, digamos, la doctrina, de que los Estados Unidos tienen por destino manifiesto, es decir, voluntad divina, que regir las formas de vida del mundo entero. Digamos, en una especie de gobernanza global. Y si no, hay premios para los que lo hacen, y hay castigos para el que no lo hace, ¿no? La teoría del garrote. Luego, esta referencia muy atinada que hizo Oscar Parrilli, de señalar el asunto de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque el candidato a embajador, que queda muy descalificado por estas declaraciones, dijo que la deuda con el Fondo Monetario es enorme, y el problema es que es responsabilidad de los líderes argentinos elaborar un plan para devolverla, y aún no lo han hecho, ¿no? Y remarcó que la embajada en Estados Unidos y el Departamento de Estado están comprometidos para mejorar la economía de la Argentina, y mencionó la reunión reciente que hubo en Washington con el secretario de Asuntos Estratégicos de la Argentina, Gustavo Vélez, con el asesor nacional de seguridad, Jake Sullivan, ¿no? Me parece también inoportuna esa reunión donde se trataban cuestiones en las que Estados Unidos está en absoluta desventaja. Es casi una ironía que se comprometan a trabajar en temas vinculados con la pandemia, cuando han tenido uno de los peores resultados en términos de muertos por millón de habitantes, en términos de medioambientales, cuando sabemos que es el más grande emisor del planeta, y en términos de democracia, cuando se han desmantelado y burlado todas las democracias en el mundo y en América Latina apoyado a golpes de Estado, ¿no? Y luego, también nosotros sabemos que los Estados Unidos no son neutrales con relación al Fondo Monetario Internacional, ¿no? El sector financiero mundial está comandado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos e integrado por el Fondo Monetario Internacional y los grandes bancos nacionales y transnacionales, es el que maneja la economía de muchos países, entre otros, la nuestra, ¿no? Entonces, no es neutral el papel de los Estados Unidos en el endeudamiento externo. Lo usan los Estados Unidos como un vehículo al Fondo Monetario Internacional para obtener resultados políticos. Efectivamente, este candidato a embajador también habla de que se están yendo muchas empresas norteamericanas y que quiere fortalecerlas. Se refirió también a la corrupción y a la triple frontera. Y dijo esto. Está claro que la corrupción tiene lugar en el área fronteriza de la que está hablando un senador que le había hecho una pregunta entre Paraguay, Brasil y Argentina. Está claro. Lo tiene claro. Y afirma, vamos a trabajar con nuestras agencias de defensa y de inteligencia. Alerta, argentinos. Estamos haciendo muchos intercambios. Estamos entrenando, entregando una gran cantidad de equipos de lucha contra el crimen, por lo que estoy muy orgulloso de lo que está sucediendo, pero creo que está destacando un tema muy importante. Alerta. Nos están entrenando. Van a hacer lo que la DEA hizo en Colombia, por ejemplo. Alerta. Luego, bueno, se manifestó muy contigo. Ahí podemos... Le interrumpo muy breve. Timerman, alguna vez, como canciller, frenó la bajada en la Argentina de ese tipo de materiales que ellos dicen que ya están trabajando, ¿no? Sí, claro. De material bélico. Me acuerdo. Una actitud valiente de Timerman. Se manifestó complacido de que el gobierno argentino haya incluido a Hezbollah en su lista de organizaciones terroristas. Dijo que todos los argentinos deberían de estar molestos con Hezbollah. y se refirió a que la Argentina no debiera negociar con China especialmente en cuestiones de 5G por qué se permitiría por qué se permitiría tecnología digital, tecnologías de la comunicación, por qué se permitiría que los chinos pudieran intervenir, interferir o enterarse en las comunicaciones de los argentinos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tenemos que cambiar tecnologías de la información como prometió el asesor presidencial Gustavo Vélez al secretario de inteligencia de los Estados Unidos Jake Sullivan con los Estados Unidos? Es decir, ¿vamos a permitirle, está asumiendo el embajador que ese intercambio sería un motivo de espionaje? Además, obviamente, los Estados Unidos están atrasados por lo menos dos años. Esto lo hemos conversado también con nuestro destacado embajador en China, Sabino Bacanar Baja. Los Estados Unidos están retrasados por lo menos dos años con respecto a estas tecnologías con respecto a China. Así que, bueno, estas cuestiones quiero poner de relieve y seguimos conversando. Sí, ahí te subrayo seguramente. Gustavo Vélez es secretario de Asuntos Estratégicos, o sea, tiene un rol muy importante aunque es una persona que no aparece en los medios, pero nunca me olvido cuando Alberto Fernández nombró a su gabinete, hizo una presentación importante, le dedicó bastante tiempo a Gustavo Vélez, un hombre que viene de Estados Unidos, que entró al gabinete para disputar la presidencia del Banco Mundial, no le fue bien, a manos de otro buitre o halcón estadounidense, digo, es un hombre que tiene una influencia muy grande de Estados Unidos y que esa influencia la traslada al gabinete, hay que decirlo, me hago cargo porque el seguimiento que uno hace de lo que ha hecho Gustavo Vélez tiene que ver mucho con tecnologías y siempre relacionadas con las grandes empresas multinacionales de la comunicación, lo cual lo pone en un enfrentamiento directo con China, en una cosa que es aberrante, es decir, que China nos puede poner en riesgo la seguridad cuando la seguridad argentina es un colador ya que el GAFA, Google, Amazon y todo eso, día a día demuestran las cosas que hacen con la vida de todos los habitantes del mundo y de Argentina que no tiene control. Bueno, volviendo al espionaje global, ¿no? Aquí revelaron a Sanji y Snowden. Este candidato embajador dijo que va a mantener los pies en el fuego, que es un modismo para decir meter presión, especialmente cuando productos como la tecnología 5G están ingresando al mercado y permitiendo que China acceda a todos los datos e información de los argentinos. ¿Qué quiere decir? Que quieren acceder los Estados Unidos a todos los datos e información de los argentinos. Ya acceden, obviamente, ¿no? A través de cada uno de nuestros celulares que son micrófonos amplificados por esos medios que vos, de los que vos hacías referencia ya hace muchos años que Julian Assange dijo que Google era el mayor aparato de inteligencia del mundo. Pero, bueno, considero realmente muy graves estas declaraciones. Dijo, además, que no está contento con que Alberto Fernández lleva la política de Estados Unidos con respecto a Venezuela, con respecto a Cuba y con respecto a Nicaragua y que planteó su preocupación porque la Argentina aún no se ha sumado a los Estados Unidos y a otros países que exigen el respeto de los derechos humanos en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y agregó una cosa que me resulta particularmente preocupante y quiero compartir con ustedes esta preocupación. Dijo textualmente el candidato a embajador Stanley, si se confirma mi nominación planeo dialogar con líderes de todos los niveles para lograr que en el hemisferio se honren nuestros ideales. ¿Está prometiendo que va a conspirar el embajador? ¿Va a conspirar en la Argentina como conspiran en Venezuela, por ejemplo, abiertamente? El embajador debiera tener como mencionó el senador Parrilli más respeto por el pueblo que vive acá. El secretario Belli de Asuntos Estratégicos que digamos no es una persona no es un líder político no tendría probablemente muchos votos si se presentara como candidato a algo tiene que tomar en cuenta que el pueblo argentino mayoritariamente es un pueblo profundamente antiimperialista mayoritariamente ¿no? por supuesto siempre están los cipayos que se venden a los intereses de los Estados Unidos que han sido maestros de torturadores en la Escuela de las Américas maestros de los torturadores argentinos de la dictadura cívico-militar han conspirado en todos y cada uno de los golpes en América Latina del asesinato de Allende de los golpes en Nicaragua en Honduras etcétera 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 cuando decimos la embajada o la intromisión de la embajada estamos hablando de un aspecto condenable y detestable de la injerencia de los Estados Unidos en asuntos de nuestra región no necesitamos que nos den consejos políticos y muchísimo menos necesitamos un embajador que se atreva a decir como ha dicho Stanley francamente que se va a reunir que disconforme con la política argentina respecto a la región se va a reunir con todos los que se tengan que reunir para tratar de convencerlos de que sigan el orden que quieren poner los Estados Unidos que en realidad es un caos mundial recordemos lo que han hecho en Medio Oriente también en nombre de los derechos humanos y en nombre de la libertad como decía Bolívar Bolívar dijo hace 200 años los Estados Unidos de América parecen signados por la providencia para plagiar de miserias a América Latina en nombre de la libertad en aquel momento lo hacían en nombre de la libertad hoy han cambiado el relato han cambiado la narrativa y lo hacen en nombre de los derechos humanos cuando son los grandes violadores de los derechos humanos basta ver los crímenes de guerra cometidos en Irak en Afganistán en Libia en Siria también denunciados por Julian Assange y Edward Snowden y por ejemplo son los que se suponen cultores de la libertad y de la libertad de prensa en particular y están pidiendo la extradición han secuestrado a través del Reino Unido a Julian Assange el periodista creador de Wikileaks lo han metido en una cárcel de alta seguridad un hombre que nunca cometió ningún crimen que no tiene cargos está confinado en confinamiento solitario en medio de asesinos en la cárcel de Belmarsh ayer hubieron manifestaciones muy importantes para detener la extradición que quieren hacer los Estados Unidos y condenarlo a 175 años de prisión es decir condenas de varias vidas ¿no? esta es la situación yo creo le pediría me encantaría tener un diálogo que lamentablemente no quiero porque digo lamentablemente porque he trabajado mucho en cuestiones regionales conozco muy bien la importancia que tiene para la Argentina la unidad de nuestra de nuestra región y en estos días en que en que conmemoramos a a Néstor Kirchner yo lo recuerdo y lo quiero recordar yo acompañé a Néstor en su primer viaje con otros diputados en aquel momento yo era diputada lo acompañé su primer viaje internacional como presidente fue justamente a Brasilia y allí Néstor y Lula se dieron un demorado abrazo que esperaba había esperado 200 años un demorado abrazo en la definición muy clara de una estrategia de integración política de un bloque regional no solo comercial no el mercado común del sur que era hasta entonces el Mercosur una integración política y luego lo fueron consolidando junto con Fidel con Hugo Chávez el gran arquitecto de la integración regional con con Mujica con Correa con Evo Morales con Daniel Ortega con todos estos gobiernos progresistas que tanto fastidio le causan a los Estados Unidos porque nos otorgan soberanía política independencia económica la Argentina tiene y creo que el gobierno puede tomar ejemplo de las políticas de relaciones exteriores de Néstor y Cristina Kirchner se logró la UNASUR se logró la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños tomar ejemplo y dar esa batalla que es diaria que es cotidiana que es ética que es moral que es un imperativo ético de participar como un miembro activo en la construcción de un orden multipolar de naciones iguales y soberanas y de personas iguales con todas y todos con derecho a la felicidad creo que el embajador Stanley la cancillería argentina no le tendría que conceder el placet después de estas desafortunadas declaraciones que sintetizan con una con un injerencismo que está fuera de la norma del derecho internacional y fuera de la tradición argentina ahí hay un dato interesante de ellos no tienen ningún temor en ensalzar o levantar como líderes a Bolsonaro no tiene visitas permanentes de Estados Unidos a la calle Pou como un líder de la derecha y a nosotros nos cuesta asumir cuestiones que se planteaban en la época de Kirchner poco se ha mencionado en estos días el tema internacional la política internacional de Néstor que te llevó a vos a ser embajadora en Venezuela y también en el Reino Unido nos quedan pocos minutos pero digo me parecía importante destacar esto que lo que vos decís lo decís con conocimiento de causa habiendo sido embajadora en uno de los países con más conflicto que tiene la Argentina y que no entramos en guerra al contrario se pudieron tener alianzas importantes sería para otro programa pero bueno quería destacar esto para algunos oyentes que a veces no recuerdan estas cuestiones ¿no? Muchas gracias Néstor pero bueno siempre sobre todo nosotros que tenemos una gran controversia la mayor controversia que se está tratando en las Naciones Unidas la mayor uno de los últimos casos coloniales la usurpación de nuestras Islas Malvinas nosotros tenemos la mayor controversia en términos políticos y territoriales con el Reino Unido y obviamente yo he trabajado mucho sobre esta cuestión confirmo que en aquel momento era secretario Malvinas y que hoy es secretario Malvinas el compañero Carmona hemos trabajado intensamente ese tema pero yo tenía muy claro que no podía entrometerme en cuestiones que excedieran el ámbito bilateral para empezar a darle consejos u órdenes como pretende dar el candidato a embajador Stanley sobre lo que tenía que hacer el Reino Unido en materia multilateral o en su relación con el mundo con otros países me hubieran echado obviamente está prohibido expresamente por el artículo 41 es motivo de expulsión por el artículo 41 de la convención de Viena antes que tener que expulsarlo yo le aconsejaría al canciller de la Argentina el compañero Cafiero que no le otorguen el Placet sería una gran lección de soberanía que los Estados Unidos merecen recibir muy bien Alicia nos tenemos que ir Jorge Fonseca nos dice con militares también hablará Stanley Alicia dijo todos los niveles y Carlos músico de Floresta dice enorme programa Picone felicitando por todas las columnas que han pasado a lo largo del día Alicia nos estamos viendo y escuchando las semanas que vienen nuevamente o en cualquier momento cuando haga falta un abrazo grande abrazos les son las 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 Gracias.